BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo. Desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bruno. Bien pues, efectivamente, arranca una semana más en nuestros 25 minutitos dedicados a ir conduciendo y hablando y entrevistando, que es hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Aquí estamos dos hombres, vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? BMW a fondo con BMW y Mini Automotor Costa. Y bueno, fíjate qué vehículo nos han puesto hoy, qué barbaridad con ese techo panorámico, una cosa, una cosa es estar a orden, yo lo voy a dejar así, que se vea el techo. Alberto Rodríguez Cervantes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a BMW a fondo, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, ¿quién es Alberto Rodríguez? Pues todo el mundo sabe que Alberto Rodríguez es un tenista, ¿podemos decir tenista? Ex-tenista. Ex-tenista, sí. Pero hay profesiones y ocupaciones a las que se le pone el ex y otras a las que no se le ponen ex, por ejemplo. Un tío es pintor, hombre. O sea, y a lo mejor hace 40 años que no pinta un cuadro, pero se dice que es pintor. ¿Por qué a un tenista hay que decir ex-tenista? Pues no sé, yo es que... Pues es primera pregunta para tratar, ¿no? Ah, sí, sí, era una pregunta muy profunda. Esto se me baja aquí a la rotunda. No, hombre, llevo mucho tiempo sin dedicarme profesionalmente a tennis, como para decir que soy tenista de a de hoy, ¿no? La verdad es que no me lo considero. Bueno, dentro de lo poco que me gusta a mí hablar con los entrevistados antes de la entrevista, hemos recordado ahora hace un momento que yo con Alberto, de Alberto escrito, escrito cuando... Pues yo recordaba ahora incluso cuando él era... Cuando él era Benjamín, que bueno, pues ya empezamos por ahí. Campeonato de Andalucía incluso puede ser. Sí, sí, sí. Quiero recordar, ¿eh? Estamos hablando... Bueno, es jovencísimo, pero estamos hablando de hace 60 años. Concretamente 22. 22 años, hace 22 años, porque yo llevo 25 de periodista, pues casi casi al empezar yo, ¿no? Porque tú eres... ¿De qué club saliste tú? Yo del colegio Arcoiris. Del colegio Arcoiris, de la bolsa. Con Fernando, con Fernando. Con Fernando, efectivamente. Era con Fernando. El otro día estuve cenando con él, con Fernando. Qué grande, Fernando. No lo digo por el tamaño, cuidado. Está mucho más delgado, ¿eh? Ahora es Fernandillo, ahora es Fernandillo. Ahora es Fernandito. Saludos, Fernando, ¿eh? Con todo el cariño, ya lo sabes. Bueno, claro, de aquella de Fernando en el colegio Arcoiris salió mucha gente, ¿eh? Muchísimo. Incluso había salido gente antes que tú, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. De hecho, a día de hoy todos esos que salieron, siguen siendo amigos míos, íntimos. El tema es que... Bueno, tiro por aquí, por la derecha, ¿no? Sí, sí. El tema es que ayer en el colegio, nosotros terminamos el colegio a las cuatro y media de la tarde. ¿Qué pasa? Que nuestros padres, en vez de recogernos a las cuatro y media, como nos querían tanto, a las cinco y media nos recogían. Y esa horita era donde todo el colegio jugaba al tenis. Entonces, quieras que no, por estadística solo, ya era normal que cada año saliese aunque sea uno medio bueno. ¿Cómo se llamaba el director? ¿Miguel Martínez Egea o cómo era? Don Miguel. Su apellido ahora mismo no lo sé, pero Don Miguel. Egea era el segundo, seguro. Y el primero es el que me está fallando y muy mal porque su hijo también jugaba tenis y yo debería acordarme de él. Miguelito y Félix. Y María Luisa. Claro, claro. Ostras, si no me acuerdo de... Ah, no me acuerdo de el apellido. Bueno, pues seguramente ha sido de las factorías de tenis más importantes que ha habido en la provincia de Almería. Y yo te diría que Andalucía, y no lo digo por mí, eh. Lo digo porque es que hubo unos años... Ahora ya no, porque el colegio se rige por el horario normal de este de nueve a dos y ya es difícil que los padres luego vayan por la tarde a llevar a los niños allí. No hay tanta gente que juegue al tenis allí en el colegio ahora. Pero sí te digo que antiguamente es que había muchos y era, ya te digo, muy bueno. Había campeonatos de España que han salido de ese colegio. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora, ahora volveremos al tenis, ¿no? Pero ahora jugando una cosa que se llama Touch Tennis. Efectivamente, Touch Tennis. ¿Qué he visto? Bueno, Touch Tennis, te perdone porque yo no. En España es Touch, estamos de acuerdo, eh. Entonces, que es una especie de mini tenis como otros muchos mini tenis que han salido, pero este es muy concreto, ¿no? Sí, hay dos. Hay uno que se juega en Estados Unidos que se llama Pickball, que se juega como con palas de... de la playa, más o menos, y una pelota ahí un poco extraña de plástico. Lo que pasa es que a mí no me gusta tanto porque la sensación que te da no es muy buena, eh, no sé. Pala de playa, pelota de plástico. Seguro que no hay las palas en la playa. Suena regular. Y ya te digo, en Estados Unidos pues sí tiene tirón. Sin embargo, este deporte se inventó y se ha jugado durante muchísimos años en Inglaterra. Ahí ha sido donde ha pegado muy fuerte y ahí pues ha jugado miles de personas. Y luego, poco a poco, pues ha ido creciendo en otros países. En España llegó hace tres años y nada, ahí es donde se ha formado el circuito. Que hay un circuito y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un campeonato que la Francia Española está apostando por él. Están dando muy buenos premios. Reparten 3.000 euros en premios en cada campeonato. Que para que no hagamos una idea, el campeón se lleva 1.100 euros. Y en un campeonato futuro, en un ITF de tenis profesional, que lo juega en un juego que está al 400 del mundo, a lo mejor se lleva 2.000 o 3.000 euros. Entonces, bueno, la verdad, la Federación está apostando mucho por ese deporte. Y nada, ahí estamos. Bueno, bueno, es una pista de tenis, mire, pequeña, el tamaño de una pista de pádel, pero es una pista de tenis. Es decir, es una pista de tenis con su pasillo de doble, con sus líneas de saque, todo exactamente igual que una pista de tenis. Y con una pelota de goma espuma, que eso es lo que me mosquea un poco a mí. Sí, la pelota es de goma espuma. A mí, jugando al tenis, lo que me gusta es pegarle un pelotazo al contrario y con esto de la goma espuma a lo mejor ni se entera, ¿no? No, ni te enteras. Lo que pasa es que es curioso, es curioso porque tú estás jugando y ves que tu rival va a sacar y te viene una leche a 200 metros por hora y te asustas porque lo ves cerca. ¿Qué pasa? Que luego cuando la pelota bota, se frena muchísimo. Entonces, el que viene de tenis, como yo, por ejemplo, es fácil adaptarse a ese deporte, mucho más que otro que no haya jugado tenis, pero que no es tenis. Es decir, hay gente que se pasa a jugar a este deporte y le cuesta a Dios que ayuda. ¿Pero y dónde se juega? ¿Porque ya en Almería hay alguna pista de esto? Es que es adaptable. Tú, por ejemplo, una pista de tenis, si la orientas a Peral, pones unas cintas y con la red de minitenis que se utiliza para las clases de tenis de los niños de 4 y 5 años, con eso ya tienes la pista de tenis montada. No necesitas nada más. Ya, ya, ya. Las raquetas son de 21 pulgadas, son para niños de 4 o 5 años y la pelota con más espuma y ya está. Si es que no necesitas mucho material, es un poco el éxito que tiene esto. Ya veo, ya veo, ya. Bueno, oye, ¿y tú después del tenis? Porque ¿hasta qué edad estuviste jugando a tenis en serio? Porque tú fuiste a ATP. ¿Cuántos puntos llegaste a sumar de ATP? Pues lo máximo que tuve fue 6. 6 puntos. Lo que pasa es que yo lo dejé, lo dejé muy pronto. Yo a los 19 años lo dejé. ¿Y eso? Pues mira, una buena pregunta que me ha hecho mucha gente. Lo dejé en el mejor momento. Era cuando yo mejor jugaba, pero siempre he ido un poquito por delante y mi mente, yo cuando viajaba y veía que muchos jugadores tenían ya 26, 27, 28 años y seguían 200 del mundo, 300, 400, que es dificilísimo llegar ahí. Y veía que no... que sobrevivían en el mundo. Se habían ido las latas de sardina, ¿no? Y que no tenían, y que no tenían una carrera ni nada. Yo no me quería ver ahí. Y como no me visualizaba, he entrado siempre en los del mundo, que es donde se gana dinero, pues dije, mira, lo dejo y ya está. Entonces me puse a estudiar la carrera. ¿Qué es? Inés, bueno, Ciencias Activas, Ciencias y Deportes, mientras lo compaginaba con el trabajo de la Federación, que ahí me contrataron y era yo el seleccionador de Andalucía de niños de 14 años, infantil. Y entonces pues estuve compaginando la carrera y el trabajo durante los cuatro años de carrera y hasta ahí. Ajá. ¿Y después qué ha pasado? Pues después lo que hice fue... me quedé solo trabajando en la Federación, cogí ya más responsabilidades, llevando la programación física y demás de los grupos de alto rendimiento. Luego... O sea, en Sevilla. En Sevilla, en Sevilla, sí. Luego, a los 25 años ya así decidí dar un paso más y estuve a punto de irme a Córdoba a trabajar de director de un centro deportivo que abrieron allí y terminé el último momento yéndome a Málaga, a Inaco, haciendo raqueta. Ahí estuve dos años, me saqué el máster de profesorado y me ofrecieron trabajar en MEDAC, que MEDAC es el instituto de FP, de Atlántico de España. Y entonces ya decidí que me quería venir a Almería. Me daba igual ya el puesto de trabajo. Yo solo quería volver a casa. Y ahí fue donde decidí volver al instituto. O sea, volverme a Almería y trabajar en el instituto. Y por las tardes en la Delegación de Teneres de Almería. En la Delegación de Teneres de Almería con Pepe Salamanca. Con Pepe Salamanca, efectivamente. Y ahí ha pasado algo que me había enterado yo. A ver, ¿qué te ha contado? No, no. Yo no he dicho que me lo había contado Pepe Salamanca. He dicho que me había enterado yo que es lo mismo que tienes que volver a Sevilla otra vez. No, no, no. Tu información es errónea. Es errónea. A Almería no me tengo que volver para nada. Yo de Almería no me muevo. A pesar de que la presidencia de la Federación Andaluza hoy por hoy está en Sevilla y hay quien dice por ahí que el próximo presidente de la Federación Andaluza va a ser un almeriense que se llama Alberto. Bueno. ¿Dicen? ¿Dicen? Eso es un rumor que se corre. Es cierto que yo en algún momento te he comentado que en un futuro me haría mucha ilusión presentarme a las elecciones de la Federación porque a mí la política siempre me ha gustado. No hace falta que diga que me gusta muchísimo el tenis y compaginar política y tenis, pues ya está. Ahí tenemos la respuesta. Está la ecuación. Damos la vuelta aquí y vamos para atrás. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo hablé en su momento con el presidente actual, con Juan Miguel Nava y le dije que el día que él se retirase, cuando él me dijese dentro de 5, 6, 10 años, que me gustaría dar un paso al frente. Y, bueno, se dio la circunstancia de que él me comentó que ya terminaba mandato y que no quería seguir. Y entonces, pues, le dije que me lo pensaría. Y, bueno, ahí estamos. Pensando. Pensando. Bueno, supongo que tienes muy buena relación con él porque, claro, uno no se encuentra con el presidente de la Federación Andaluza por la que hay. Y le dice, oye, que yo me gustaría ser tu sustituto, ¿no? No, hombre, no. Claro. Yo tengo que tener muy buena relación porque he estado allí muchísimos años. He estado allí por aquí, ¿no? He estado allí muchísimos años en Sevilla. Él ha sido mi presidente prácticamente en todos los años que he estado allí, tanto de jugador como de entrenador. Y tengo muy buena relación con él. Eso no quiere decir que él me apoyen y nada, pues, le tiro. Él puede pensar que yo puedo ser un buen candidato, ¿no? Pero que también habrá más candidatos y, bueno, pues, nada. Él como presidente, pues, sí, le gustaría que se quedase alguien bueno y piensa, yo lo he hablado con él y él piensa que puedo ser un buen candidato, pero igual que me ha dicho a mí eso, sé que también se lo va a decir a... Se lo ha dicho a cualquiera. No, a cualquiera no, pero que a otra. A él me lo dijo una vez. A otros que se puedan presentar, pues, también. Al final es así. Bueno, bueno, bueno. Oye, sería el primer presidente de Federación Andaluza de Tenis almeriense y no ha habido muchos de ningún otro deporte. Ha habido muy poquitos almerienses presidentes de la Andaluza, ¿eh? Sí, pues, para mí sería un orgullo, ¿no? Ser el primer presidente de la Federación Andaluza de Tenis de la historia de aquí de Almería. Y si ya me dices tú también que otro deporte, no, pues, mira. De los deportes ha habido poquito. Poquitos presentes. Yo he conocido alguno. No quiero patinar, pero yo creo que es Grima. Yo creo que... Frontón, quizá. Sí, Frontón seguro. Pero no, no muchos más. Menos de una decena, seguro. Seguro que menos de una decena y a lo mejor se puede contar con los dedos de una mano. Bueno, y que... A ver, venga. Campaña electoral. Meeting de los Alberto Rodríguez Fernández. Cervantes, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué planteamos? Pues mira, sí es que yo tengo una cosa buena. Yo se podría decir que no pierdo nada. Es decir, yo no me presento por nada, solo por ilusión. Más allá de que el día que llegues y me presento finalmente y no gano, realmente ya te digo, es que no pierdo nada. Yo tengo mucha ilusión por hacerlo. No voy a vender mi alma. No tengo pensado... Ya te digo, nada extraordinario que hacer para llegar a eso. Me está pareciendo que estás como queriendo decir que otros sí. No, no. Yo no digo eso. Si ni siquiera sé quién se va a presentar, ni mucho menos. Si es que todavía ha quedado un tiempiecillo, todavía ha quedado un año, año y algo. Pero bueno, ya te digo que mi idea es esa. Tengo muchas ideas, muchísima ilusión, muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿tú una idea? Pues mira, por ejemplo, una de las ideas grandes que tengo es en el tenis. Me gustaría hacer una gran gala del deporte del tenis anual. Donde a los niños se les reconozca los premios. ¿Se paga bien el presentador de eso? Me pregunto. Pues mira, aquí tenemos ya un posible candidato. Hay que verlo, hay que verlo. Hay que ajustar el presupuesto que como todavía no estoy allí dentro, no sé cómo va. Poco cuento de la lechera esto, eh. Pero bueno, sí, sí sería un poco la idea. Y ya te digo que mi idea ni mucho menos es ir allí a Sevilla. Yo soy de los que pregunto que por qué el presidente tiene que vivir en Sevilla. Totalmente. De hecho... La instalación está allí. Tenemos allí un gerente magnífico, tenemos un director técnico allí. Y sí que me gustaría pues tener un vicepresidente que se encargase de la zona occidental. Es decir, Andalucía es muy grande como para que solo una persona tenga que estar al cargo de todo. Y tú sabes que muchas veces te piden que vaya a una entrega de trofeos en Huelva, en Cádiz, en todos estos sitios. Entonces es difícil también desplazarse tanto el de Sevilla para venir aquí a Almería como para el de Almería irse hasta allí, claro. Bueno, yo que he jugado a tenis hasta 22 años aproximadamente y ahí en Almería podemos decir a lo mejor hasta 18 años o un poco más. Ya le tengo muy perdido la pista a las estructuras de la competición. Pero en Andalucía tenis pues ha sido siempre mucho Málaga, Marbella y compañía. Y luego pues depende del momento, ¿no? En algún momento es verdad que ha habido buenas jornadas de Almería, ¿no? En el club de tenis Almería, después en el Indalo, luego vosotros y tal. Pero es verdad que el tenis almeriense no tiene gran peso. El tenis andaluz tampoco tiene gran peso. En el panorama nacional, en la época que yo jugaba, pues todo era Barcelona. De hecho, incluso tuve amigos que se fueron a Estados Unidos. Y hoy por hoy, pues podíamos decir Barcelona, zona de Levante y la parte de la escuela de Nadal. ¿Eso se puede romper, esa inercia? Es que ya se ha roto. Es que ahora mismo tenemos a un jugador que está entre los 30 primeros del mundo, que se llama Alejandro Davidovich, que es de Málaga. Que ha pasado por todo el circuito de la federación. La federación, desde que son pequeñitos, hacen concentraciones provinciales, hacen seguimiento. Luego va a los campeonatos de Andalucía con ellos, va a los campeonatos de España. Yo mismo he viajado con ellos. Es decir, es que he estado cuatro años viajando con Alejandro Davidovich, siendo capitán, no siendo centrado, o centrado es de Málaga. Entonces, todo eso ya ha pasado. Nuria Parris está ahora mismo concentrada con el equipo de la Fed Cup, que es de Málaga. Pero, a ver, no me hagas trampa. Te compro lo de Alejandro como excepción a la norma que yo le estoy estableciendo. Y luego ya Nuria es otro nivel, bajo mi punto de vista. No es tan nivel superélite de nivel mundial. Es que está a 60 del mundo. Bien, pero 60 del mundo femenino no es lo mismo que 30 del mundo masculino, y lo sabes, que diría Julio Iglesias. Pero yo a lo que me refiero es, ¿es posible pensar, no que salga un jugador esporádicamente, sino que en Andalucía se consolide una gran escuela, que cada año lance al mercado de la ATP una serie de jugadores, como pasa en Ferrero, como pasa en Nadal, o como pasa en Barcelona? Y no sé a qué plazo. Te doy un dato estadístico. Es que, profesional, cuando todo el mundo piensa en profesional, se va a los 100 primeros, que no debería ser así, pero bueno, más o menos es así. Los 100 primeros. Si es que hay gente que se mantiene... Hay 6, 7 jugadores, 8, 10, que entran nuevos al año. Si es que Nadal lleva ahí no sé cuántos años. Federer se ha pegado otros cuantos. Djokovic, Dimitrov, Babrinka... Es que todos estos jugadores están allí. Entonces, al final solo son muy pocos los que entran. Que si te dais la casualidad, que son andaluces, que tenemos otro andaluz. Roberto Carvallé, de Granada. Javi Barranco está a 200 y pico del mundo, que es de Aguadulce, del Arco Iri. Es muy complicado. Es muy complicado. Yo por eso decía, yo recuerdo en algún momento de estos últimos 25 años que alguna gente decía hay que hacer una escuela en Almería, porque estamos todos pensando en mandar a nuestros niños a Barcelona o a Miami o no sé qué. Es mejor hacer una escuela aquí e invertir aquí. ¿Y si el tipo de proyectos son posibles o no? Pues claro que son posibles. ¿Qué pasa? Es que basta, ¿no? Es mucho dinero. ¿Qué pasa? Que en la Federación ahora mismo, en la Estación de Sevilla, hay una residencia. Hay, me parece que son, creo que casi 20 pistas de tenis. Entre tierra batida, pista dura. Entonces, lo que no puede hacer una Federación es tener tres centros. O sea, no hay presupuesto para tener tres centros de ese nivel. Está el de Sevilla, está muy bien. A partir de los 13, 14 años los niños ya tienen un programa de estudio para que se puedan ir a Sevilla a vivir. Lo tienen muy bien montado. Yo no te diría que es que se haga mal. Es que te digo que es que es muy complicado. Es muy complicado. Y te lo dice uno que ha jugado. Entonces, sé lo que es eso. Sé lo mal que se pasa cuando tú estás viajando por ahí. Sé que tus padres te están gastando 3.000 euros al mes. Y tú estás perdiendo en primera ronda y te ves solo en Bulgaria. Es duro. Es que es muy duro. Entonces, no sé. Bueno, y tenis en general. Te hablo de tenis en general. A ver cómo esta pregunta. Porque claro, si yo te pregunto, ¿está el tenis a nivel mundial pasando un mal momento? Pues claro, tú me dices, ostras, pues mira los grandes slam, mira el consumo de tenis por televisión. No, no está pasando un mal momento. Pero luego, claro, yo me circunscribo al territorio que conocemos. En Almería, indudablemente, se juega muchísimo menos a tenis que hace 20 años. Es verdad que ha salido un competidor, que es pádel. Sí. No sé hasta qué punto está ahí la clave. Pero, ¿cómo es esa situación? ¿El estatus del tenis está en decrecimiento? ¿Ha decrecido? ¿Está como siempre? ¿Tenemos una percepción errónea por esto que estoy diciendo yo? Te diría que hay menos practicantes y que se puede deber mucho al tema del pádel. Es que el pádel tiene una cosa buena. Y además, seguro que tú la has escuchado. Una persona que empieza a jugar al pádel, en uno o dos días, ya te está diciendo, yo he hecho un partidillo. Es que en el tenis eso no ocurre. En el tenis tú tienes que aprender a jugar al tenis, porque no existe jugar el partidillo a los diez minutos. Se me da horrible el pádel, horrible. Sí, horrible. No sé cuántos años. En el tenis no me pueden imaginar. No, pues yo he jugado al tenis y es imposible darme la vuelta a esperar que la pelota de él le pare. Imposible. Yo lo intento, me concentro, no hay manera. Intento, me tiro al suelo para darle a la pelota antes de que toque la pared. Es una cosa, y lo comentaba el otro día, digo, pero bueno, si llevo veinte años sin jugar al tenis, ¿cómo es posible que los tics del tenis sean tan difíciles de quitar? Lo tiene, lo tiene. Imposible. ¿Qué te digo yo? Es terrible. Es algo que, sí, a mí yo cuando juego al pádel, que también juego obviamente, me pasa. Yo intento que la pelota no toque en la pared porque es cuando yo me mareo. Es decir, yo intento, de pronto, volea, hago golpes imposibles. Hay gente que dice, pero madre mía, ¿cómo haces eso? Otros me dicen que soy mago, otros me dicen que soy un matado. Es que cada día es una fiesta jugando al pádel, en mi caso. Oye, ¿dónde conseguiste tus puntos ATP? ¿De qué recuerdos tienes de los lugares donde te fue muy bien en un mundo tan complicado como la ATP? Pues mira, no había conseguido ganar, yo pasaba muchas rondas previas, pero para ganar puntos ATP en los torneos futuros tienes que ganar la primera ronda del cuadro final, que ahí ya te estás enfrentando a gente que está 300 del mundo, 500, 600. ¿Qué pasa? Que me fui a Bulgaria con mi entrenador, que lo he nombrado antes Bulgaria, y conseguí ganar mi primer punto. Pues bueno, se dio la casualidad para que veas lo mental que es ese deporte, que al día siguiente volví a ganar. La semana siguiente no tenía pensado quedarme porque era la tercera semana ya que estaba en Bulgaria y me quedé una cuarta, que cambié los vuelos. Volví a hacer cuartos de final y volví a conseguir otros dos puntos, ya llevaba cuatro. Me vine a España y en los dos siguientes torneos conseguí otro punto y otro punto. Es muy mental, es muy mental. Y a los tres meses te jazgo. Bueno, ya me he aburrido el sumar punto ATP. Bueno, vamos a parar la entrevista un segundo porque no sé dónde estoy. No, no, tranquilo, tranquilo, sigue para allá, que te he perdido. Tú ibas tan confiado y te he perdido. No tengo ni idea, soy un cateto de agua dulce. Tiramos por allí. Bueno, y oye, ¿con qué gente potente te has enfrentado? ¿Alguno que nos pueda sonar o no? Pues que te puedan sonar, pues seguramente, contra un campeón olímpico, por ejemplo, Marc López. Marc López, sí. Que ganó con Rafa. Pareja de tenis. Exacto. De Rafa, sí. Que se dio la casualidad que yo estaba jugando contra él en Sevilla y jugando el dobles le tirábamos las bolas a él, porque él era el malo de la pareja. Estaba jugando con Santi Ventura, que en ese momento él tenía la mejor clasificación. Le tirábamos las bolas a él, curioso. Y luego, nada, pues también he jugado con Pablo Carreño. Con Pablo Carreño tiene un año menos que yo. Con 12 años le gané 6-0-6-0. Al cabo del año. Pues muy mal, muy mal. Imagínate la pareja que le paga. Muy mal, es muy duro que te ganen 6-0. Yo recuerdo un 6-0-6-0 absolutamente humillante de Antonio Abad, que él se cree que es muy amigo mío, pero yo lo odio. Profesor mío también, ¿eh? Yo lo odio, lo odio Antonio, porque aquel 6-0-6-0, en las pintas de la Michelin antigua, aquello me marcó. Yo creo que no soy profesional del tenis por eso, por eso 6-0-6-0, te lo digo sinceramente. Así que, muy mal, Antonio. No me hables. ¿Y qué más, qué más, qué más, gente? Bueno, nada, Roberto Bautista, Pablo Carreño, que lo he nombrado, Albert Ramos. Pues estos jugadores que están ahora. Sí, todo el mundo, ¿no? Los de ahora, porque yo, Nadal, Ferrer, Feliciano, la verdad es que todos estos son más grandes que yo y con estos no coincidís. Seguro que me estoy dejando algunos. Es que todos hemos pasado por el mismo circuito. Y ahora todos los niños, por así decir, que están llegando ahora, como Davidovic, Pedro Martínez, Munard, todos estos jugadores de ahora, pues eso, eran niños con los que yo iba a entrenar. Nos lo han puesto... ¡Ay, mira, para, para, para! Que nos vamos a meter ahí. Nos vamos a meter ahí, en aquella esquinita. Pero como no he terminado... ¿Te cambio yo? ¿Te cambio yo? Mira, marcha atrás. Ahora estás en marcha atrás. Bueno, sí, ahí y delante. Vale, vamos allá. Ahora. ¿Y el momento más feliz que recuerdas es ese viaje a Bulgaria, dices o qué? Ahí lo que sentí fue que había conseguido mi gran objetivo de la vida, que era verme en el ranking ATP. Es decir, donde mamá, llamé a mi madre, a mi padre, mamá, donde tú ves a Nadal, que está el número uno, yo estoy ahí. Vente para abajo, que yo salgo ya ahí. Ese fue un muy buen momento, sí. Pero me hizo también mucha ilusión ganar el capítulo de Andalucía en Jamín, con 10 años. El capítulo de Andalucía absoluto también lo gané. Que me hizo mucha ilusión porque se televisaba, me podían ver mi abuelo. Entonces, ahí hay varios momentos. La verdad que el deporte es lo más chulo que hay. Es una cosa chulísima, ilusionante. Es otro mundo. Y fíjate que tú quieres ahora pues dirigir la Federación Andaluza, que es, bueno, la federación que dará cobijo a muchísimos chavales de Andalucía que quieren hacer tenis. La responsabilidad es potente, ¿eh? Es muy alta. Pero, ¿sabes lo que pasa? Como conozco muy bien la federación y sé el equipo que hay tanto en las delegaciones, que en cada delegación hay un delegado provincial que no cobra un duro, que trabaja simplemente por gusto, por ayudar, por amor al arte, porque le gusta el tenis. Igual que me va a pasar a mí cuando entre, si es que entro. Y aparte, el equipo humano que hay trabajando allí, tanto el gerente, el director técnico... Es que el equipo es muy bueno. Entonces, se hace fácil. Hoy es 3 de noviembre. Por cierto, cumpleaños de mi madre. Felicidades, mami. Esto saldrá dentro de 7 días, pero me quedo 3 de noviembre. Supongo que repetiremos entrevista en algún momento cuando ya seas presidente. Cuando tú me llames, yo vengo. ¿El coche bien? El coche es un cochazo, madre. No me ha dado tiempo todavía ni a ver todos los botones que tiene. Ahora damos otra vuelta. No te preocupes. Alberto, muchísimas gracias. Vamos a chacarnos aquí en el codo. Gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Mucha suerte. Y me hace mucha ilusión que llegues a ese nuevo objetivo dentro de tu carrera ahora desde el punto de vista, como tú dices, de política deportiva, administrativa. Espero que salga bien y estaremos para contarlo. Muy bien. Muchas gracias. Pues saludos también a los amigos de BMW y Mini Automotor. Costa por dejarnos una semana más a hacer este BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós. Chao.